Lo mejor de lo mejor, pro del estar del Ecuador, presente Esta vez, en las blancas y en las negras, se cita el compagín Esta es tu orquesta En nuestro volumen, number three Y con esta música, para bailar, para gozar Allá en el exterior, mi gente ecuatoriana Esperando estoy, linda guambrita Porque no tiene, a consolarme Como una flor, que se machita Así me deja, en esta vida Y para los medios de comunicación ¡Adelante! Botanito estoy, como un granito Botanito estoy, como un granito Toda la noche, paso tomando, paso contando Mi triste estrella Las cantinas son, como un recuerdo Me dejando allá, veo a mi madre Recordando los viejos tiempos Se citar junto a ti, y ángel lo entierre Con cariño Así me dejando, y ángel lo entierre Así me deja, en esta vida Así me deja, en esta vida Toda la noche, paso tomando Paso contando, mis tristes penas Las cantinas son, como un recuerdo Me dejando allá, veo a mi madre Y porque recordar, es volver a vivir Con esta música, para bailar Hasta las mismísimas Y a tu san Hasta las quince De casa blanqueada De casa blanqueada Salió Mercedes Salió Mercedes Al darme la mano Al darme la mano Se puso a llorar Porque me decías Porque me decías Que no volverás Y como el cariño incondicional De los brothers Pa' mi gente, gente Como me da pena Como me da pena Haberte esperado Haberte esperado Al mes de casado Al mes de casado Tú ya regresaste Como estoy casado Como estoy casado No puedo querer En la Sistema de los Andes Río Bamba Para un amigo de verdad Armando Ayauca El máster de la consola El mafioso mayor Como estoy casado Como estoy casado No puedo querer Mauricio Cumpaquín Y estas tumbas ¡Sabrosas! Y para las fiestas julianas De mi lindo Cantón Mejía Estas fiestas chacareras Tradicionales De mi patria de Ecuador ¡Broderes Tarte Canta! Machachilinda y querida Tierrita donde nací Machachilinda y querida Tierrita donde nací Por eso es que yo te canto Por eso es que yo te canto Con mil locos prenecí Por eso es que yo te canto Por eso es que yo te canto Con mil locos prenecí Así, así Sus mujeres son hermosas Que se parecen al cielo Sus hombres trabajadores Y su propio productorio Con su fiesta chacarera Tradicional de mi tierra La mejor que esté en la sierra Y el todito en Ecuador Con su fiesta chacarera Tradicional de mi tierra La mejor que esté en la sierra Y el todito en Ecuador Así, así Machachilinda y querida De chabras y de músicos Y de los pueblos Con su fiesta chacarera Tradicional de mi tierra La mejor que esté en la sierra Y el todito en Ecuador Con su fiesta chacarera Tradicional de mi tierra La mejor que esté en la sierra Y el todito en Ecuador Así, así Ahí nomás